Ucrania anuncia una inminente contraofensiva en Bakhmut y ya lo habíamos dicho, hay una ofensiva que ha puesto a temblar a las tropas rusas. De hecho, en la sede de Wagner ya se han dado cuenta de lo que está sucediendo. Están hablando del anuncio de un tamaño grandísimo de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se concentran en la dirección de Bakhmut. Al mismo tiempo, en la ciudad de Bakhmut y otros suburbios, varios grupos tácticos se oponen a que sigan ahora mismo la gente de Wagner. Porque se habla de hasta una cantidad de 60.000 tropas. Señores, aquí estamos viendo que básicamente hay 13.000 militantes que están realizando operaciones ofensivas y hay un número de mercenarios extranjeros en la dirección de Bakhmut que varía entre 2.000 y 3.000 personas. Esto, por supuesto, ahora se le suma a la disposición de casi 280 tanques y más de 1.000 vehículos blindados, 300 cañones de artillería y casi 100 misiles MLRS. Los soldados ucranianos luchan bien, no corren y trabajan de manera organizada a diferente de los mercenarios que evitan combatir en primera línea y tratan de esconderse detrás de las unidades ucranianas en cualquier ocasión. Eso mismo lo están diciendo los propios soldados de Wagner. Y entonces, por supuesto, ahora se ha realizado, por supuesto, lo que sería una inminente contraofensiva a Bakhmut. Aquí no hay un objetivo para alarmar a los rusos porque ellos mismos lo están diciendo. Ellos no quieren alarmar, los mismos rusos lo están diciendo. Ellos quieren tomar más en serio el enorme apoyo que está brindando el gran mayor bloque militar del planeta a Ucrania. O sea, los mismos prorrusos están dándole consejos ahora a los rusos de que no estén pensando en que ahora esta alianza defensiva que le están dando a Ucrania va a ser algo pequeño. No, al contrario, es algo grande ahora mismo. Y se ha anunciado, hace pocas horas anunciaron la inminente contraofensiva en Bakhmut. Los aliados europeos están encima y se cree que las tropas de la OTAN están también encima. No importa si están o no, ya eso da lo mismo. ¿Por qué? Porque están recibiendo cualquier cantidad de armamento que si están recibiendo también hombres de la OTAN. Eso sería lo mismo. Ahora mismo Zelensky ha agradecido a la Unión Europea de que le están enviando. Le acaban de enviar más proyectiles, acaban de recibir aviones MiG-29, están recibiendo los tanques. Y lo que estamos viendo aquí es que Rusia no se ha puesto de acuerdo en la logística. No tienen una buena logística. Están tratando de atacar en otros frentes. Y tenemos que decir que la logística es el primer problema que tiene Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque por un lado se están quejando de que hay tanques que tienen la punta de uranio y ellos dicen que es algo nuclear. Pero a la vez está diciendo Mededev que si atacan Crimea ellos van a atacar de manera nuclear. Entonces eso es obvio de que lo que dice la mano derecha no lo sabe la izquierda. Entonces no se sabe muy bien lo que están hablando. Y cuando esos miedos ya la gente no le tiene miedo a Mededev en esto. Y creemos que cuando Vladimir Putin pida que alguien apriete el botón rojo, él no va a recibir ni siquiera tampoco el apoyo de esa gente que tienen que también volver a copiar los códigos. Así que eso ya se tiene que echar para atrás. La contraofensiva ucraniana apunta a ser muy dura. Estamos hablando de centenares de miles de soldados que son adiestrados y armados por la OTAN. Y por supuesto recordemos cuántos reclutas han sacrificado los rusos en muchos lugares. Sobre todo en el lugar este picadora de carne que es Bakhmut. Así que todos ahora apuestan a la contraofensiva. Parece que no se sabía muy bien lo que se estaba haciendo. Pero Rusia ahora tuvo que agarrar y desplegar mil soldados que se entrenaron en Bielorrusia. Y eso simplemente dice y pone de relieve los reveses que tiene Rusia sufriendo la guerra. Y de hecho Bielorrusia no son muy buenos tampoco para estar entrenando. Incluyendo la formación de oficiales. Entonces ¿qué sucede? El ejército ucraniano está dispuesto ahora a lanzar un contraataque tras meses a la defensiva. Pero el contraataque no va a ser solamente en Bakhmut señores. Estamos hablando de 10.000 civiles ucranianos que se han aferrado a la existencia. Y a las circunstancias que se están dando en este momento. Y se están uniendo también a Bakhmut. Las fuerzas rusas han intentado durante meses atrapar este lugar llamado Bakhmut. Y no han podido. Y ahora con lo de Prigocin por supuesto que tienen muchísimos problemas. Entonces lo que está sucediendo ahora mismo es que Prigocin declaró que Rusia está luchando exclusivamente contra los ucranianos. Y que no están equipados y ya no están ayudando a su grupo Wagner. Ellos están todavía, los ucranianos están equipados por la OTAN. Y por algunos mercenarios que serían voluntarios en Ucrania. Pero se cree que no es la misma OTAN. Prigocin sigue señalando que los funcionarios de Rusia sabían que la OTAN iba a ayudar a Ucrania tarde y temprano. Pero ¿qué pasó? Ellos no están seguros ya de cuáles son los objetivos que está realizando Rusia. Que eran supuestamente desnazificar a Ucrania. Y ya el mismo Prigocin ni siquiera sabe qué es lo que está sucediendo. Prigocin ha rechazado todo lo que le está diciendo ahora a Rusia. Y este se ha vuelto el enemigo número dos. Porque el uno sería Ucrania. Pero el enemigo número dos parece ser Prigocin. Prigocin porque dice que Rusia necesita defenderse de una amenaza de la OTAN en Ucrania. Y dice que ellos ni siquiera han podido lograr ningún tipo de objetivo. Así que lo que están, todo el mundo está perdiendo la cabeza. Porque ni siquiera saben qué es lo que está tratando de hacer. No solamente Rusia y Putin, sino Prigocin. Y es posible que este Prigocin también haya perdido la cabeza. Se habla entonces hasta de una guerra civil Rusia. Una guerra civil rusa, por supuesto. Y hay una gran preocupación por una contraofensiva que se estaría dando en pocas horas. Quizás en este momento se está dando ya. Mientras que estamos grabando esto. Porque hay 200.000 reservistas que se están concentrando. Uno, van a atacar a Belgorod. Porque ya lo dijo Prigocin. Y estamos creyendo que esa puede ser una posibilidad. De que usen Belgorod como un campo para poder manejarse en otros lugares. Para hacer lo mismo. Y recordemos que uno de los objetivos es hacer que Putin no logre. Y no tenga nada de estos objetivos que tenía que era tomar Donetsk. Ya parece que no lo van a poder lograr. Él dijo que en seis días lo harían. Y parece que el Ministerio de Defensa ruso va a tener que reconocer que se han equivocado. Van a tener que reconocer que están peleando también con Prigocin. Que es alguien que está en contra de todas las fuerzas rusas también. Y también estarían viendo que Prigocin está hasta promocionando sorprendentemente todos los esfuerzos de Ucrania. Es como si Prigocin se hubiera ido a favor de Ucrania. Algunos dicen que eso solamente es para que le den más municiones. Pero señores, parece que esto es inminente. Wagner se va de Batmuth. Y las tropas rusas van a tener que ir por otros frentes. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.